La Biblia Los alambres del tiempo reforzaron la valla que la muerte no pudo derribar. Tu casa sigue abierta, rezuma en las paredes la sangre de tu herida, la sangre de los hijos que nacieron después. Tu nombre Miguel fluye entre sus manos blancas mientras el hombre acecha. Ha regresado el tigre, la garra nunca es suave.